Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo video de Juanjus Atentos porque es un miércoles de audiencias, hemos que hablar de lo que ha pasado ayer con la selección, con la Liga de Naciones que ha arrasado una audiencia por encima de Telecinco ha conseguido 4,5 millones y un 32, casi 33% y el minuto de oro 6 millones de espectadores con casi un 40 a las 10 y 40 más o menos, ¿vale? Eso quiere decir que Pesadía en el Paraíso se ha hundido al 7% de cuota Telecinco ha alargado Pesadía en el Paraíso para que Got Talent empezara lo más tarde posible consiguió máximo de SAR de porcentaje de Got Talent con más de un 16 pero hundió el Prime Time, lo haría de máxima audiencia a un escaso 7% Por otro lado, Sálvame está haciendo muchos trucos para subir una audiencia y el tema de Tamara Falcó ha conseguido que Sálvame Sandía llegue al 12% De todas maneras, esto es como un globo que se va a pinchar y mañana y pasado volverán los datos normales porque el tema de Falcó yo creo que tiene muy poco recorrido ¿Vosotros qué pensáis? Se ha anunciado que van a volver las novelas latinas a la 1 en una época de crisis en Televisión Española donde el presidente ha dimitido por presiones políticas y donde se ha acogido una periodista de los telediarios como nueva presidenta no va a haber un tiempo ahí en la que no va a haber presidencia en la corporación es una pena cómo está la situación de Televisión Española y mientras que la sitúan y la colocan no hay competencia en la parrilla, ¿no? es lo triste, solo están comprando derechos de fútbol y cosas por el estilo comentad, opinad, suscribiros muchas gracias de corazón por estar ahí y nos vemos en un próximo video luego chao, chao